Amigos continuamos con ustedes a través de Tiva TV, canal 8.1, Radio Salud 1520, a través del internet para estar con ustedes comunicados todo el tiempo y disfrutando este intercambio de ideas que tenemos con nuestros invitados en esta mañana la licenciada Denise Flores de Salud Financiera, uno de nuestros programas y del amigo Hugo Molina de Autoresuelve tengo aquí una comunicación, ahorita estábamos hablando del agua y nos envía una comunicación, dice saludos María Isabel de Sidra gracias por estar con nosotros Saludos María Isabel, buenos días María Isabel, nos da un consejo muy sabio, para ahorrar agua en el baño, en la caja del inodoro uso el envase de medio galón y ahorro medio galón eso es correcto si es lo mejor, nosotros hacemos lo mismo lo mismo tú puedes coger y bajar el nivel de la boya también exacto, o sea que son cosas que nuestro amigo televidente y radio escucha les voy a agradecer todos los consejos que nos puedan enviar y a ella muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana compartiendo aquí con los amigos Hugo, tú querías decir algo más para finalizar con el tema de la universidad y los estudiantes no, fíjate que no, porque es que fue que te vi ahí como que te quedaste con yo me quedo un poco, pero hay que darle break a los muchachos que hagan lo que van a hacer a mí lo único que me preocupa Jorge, yo se lo he dicho montones de veces a mí lo que me preocupa es lo que está detrás de todo esto es verdad, eso es parte de detrás de todo esto, eso es lo único que me preocupa a mí pero lo demás, bueno, lamentablemente, piensen chicos, cuando ustedes están ahí, piensen porque tienen que, como dijo la licenciada es verdad, una área donde socialmente tú te creces, creces porque te educas pero también como persona ustedes tienen que también ser un poco conscientes en el esfuerzo que lleva, te llegará ahí que es la universidad más económica que tenemos en el país sí, es la universidad más económica ahora mismo, ahora mismo que sea la más sobresaliente del país no lo es no lo es porque tú sabes que no lo es lamentablemente lamentablemente no lo fue, sí lo fue sí lo fue ¿qué lo destruyó? esas mismas cosas por lo tanto, tenemos que sacar la política aparte y socialmente crecernos como personas porque muchas veces como volvemos otra vez al tema de los colores que a mí no me gusta ni tocarlo pero volvemos otra vez al tema de los colores y cuando volvemos al tema de los colores volvemos otra vez a lo que es politiquería y bobería y a veces detrás de todo esto está la mano de la marioneta haciendo que eso pase y ustedes como adultos después lo van a ver al final de los años y dicen, ah diablo, en esa marcha estaba yo y mira fulano que era el que nos ayudaba y ahora lo ves aquí, lo ves allá y cuando lo ves ahora le dicen mira, está corriendo una candidatura para X partido para otro partido y los ideales se van, mira eso es así ¿entiendes? ¿qué sucede? después dicen errores de juventud errores de juventud y son errores de juventud porque nadie vive una experiencia ajena tú vives la tuya y lo que haga fulano lo que te pasó a ti lo que me pasó a mí a lo mejor tú le das un consejo y él te escucha pero hasta que tú no tropiezas con esa piedra y con el mismo pie no la sacas mencionaste que que la universidad de Puerto Rico antes era la número uno en todo y ahora lamentablemente no es yo creo que afortunadamente que tengamos otros recintos de estudios en nuestro país aunque sean instituciones y son privadas pero permiten la diversificación y le permiten acceso a muchos estudiantes que un comentario que hizo en y medio escondido allí ahorita estaba estableciendo que la universidad de Puerto Rico por lo regular que es la universidad del estado donde más barato se puede estudiar más económico muchos de los estudiantes más económicos muchos de los estudiantes que van son estudiantes que si chequeamos la matrícula vienen de las escuelas privadas posiblemente como yo he escuchado a unos padres estos días que decían ay mis hijos se graduan ahora de cuarto año tengo un ahorro porque van a estudiar en la UPI pues claro van a estudiar en el CEP es que es más económico que un colegio privado sale la mitad de lo que tú vas a pagar en un colegio privado en el país entiendes y que vas a hacer tú si la escuela de la UPR es para todo el mundo es cierto o no porque si porque si no fuese así la pagamos todo el mundo la pagamos todo y yo a veces cuando veíamos cuando veíamos las huelgas y eso que veíamos todo el reguero y rompiendo equipo y toda esa destrucción que al fin y al cabo de una huelga que es pasiva se cuela gente que no tiene nada que buscar ahí y hay que buscar ahí que lo más probable ahí no había ni estudiantes envueltos pues claro puede haber habido los estudiantes eternos que pues deciden que van a hacer una carrera dentro de ser estudiante ahora yo por lo que tengo entendido con varios compañeros que están ahí eso se redujo casi al mínimo o nada por las becas por las becas y por los cambios y eso es buenísimo porque hay gente que yo conocía llevan más de 11 años estudiando en la UPR y como tienen el bachillerato y en 11 años ya tú tienes un postdoctorado sí pero ya no le permiten ni las becas ni los préstamos o sea que tienes que entrar eso fue buenísimo porque primero que le das la oportunidad a salir al mundo real esa es otra historia completamente oye me encanta tu taza donde la conseguiste bueno yo tengo que hacer un comentario aquí amigo estoy tomando café en una taza de auto resuelve como ustedes pueden ver en pantalla yes Edwin no ha llegado bueno voy a llegar un poquito más tarde de hoy cuando me llamo a las 4 y media de la mañana me dice mira Jorge voy a llegar un poquitito más tarde yo dije está bien Edwin no hay problema yo tengo que llegar temprano como quiera ya yo me estaba vistiendo para salir para acá para el canal pero yo dije bendito Edwin me dice voy a llegar un poquito más tarde con esta tranquilidad y mi café y Edwin es el que me hace el café todas las mañanas y yo dije ay bendito ahora hasta que Edwin llegue pero fíjate como es la vida no es que este hombre es increíble llegó Hugo Molina y yo veo él no dice nada pero yo soy muy observador él se sienta ahí saca su taza de auto resuelve que es para darme por la cabeza porque vamos a tener unas tazas de este programa y vienen en camino pero no han llegado sé que la licenciada tiene que ver algo con esto pero no es culpa suya la estoy excusando públicamente pero yo veo que Hugo de su maletín saca una segunda taza yo dije callado no hagas preguntas porque he traído dos tazas y me quedé callado cuando él ve que no ha aparecido Edwin para hacer el café se desapareció un momento dado que yo me quedo hablando con usted licenciada hacer café y él fue y puso a hacer el café y me lo trae en una taza de auto resuelve que por cierto hoy es martes de mantenimiento hoy es martes de mantenimiento por eso es porque es martes de mantenimiento y él te está manteniendo a ti te está dando el mantenimiento previo y yo se lo agradezco de corazón así que aquellas mujeres que pensaban que el café lo iba a hacer yo no lo hace Hugo rápido sin café por la mañana no funciona es que tú no tomas café no soy alérgica tú eres alérgica soy alérgica se lo dejé preparadito a Efraín esta mañana pero yo soy alérgica el que tú seas alérgica no quiere decir que el pobre Efraín si no yo no no va a tomar Efraín es el esposo de ella que está aquí con nosotros todos los jueves en la mañana también compartiendo Efraín tiene también derechito venido a comerse su cafecito él se le deja el cafecito hecho de por si él lo hace yo llevo un tiempo bastante largo diciéndoselo a Taco pero Taco no me prepara café todo el día Taco es mi chihuahua que es mi compañero él no ha llegado a eso ¿verdad? yo Taco lo miro así Taco por favor acuérdame un cafecito temprano yo te doy comidita a ti temprano juego contigo temprano aunque muy sinvergüenza como estoy levantándome tan temprano tan pronto me oye él va me saluda me enera o se tira para que yo lo sobe pero a dormir a dormir otra vez que inteligente entonces yo le dije ahora yo no te voy a dar comida cuando me voy de casa a las 4 y media o 5 menos 4 de la mañana te la voy a dar cuando yo salga del programa y pueda regresar a casa oye se acostumbró enseguidita ya no me pide la comida a esa hora él prefiere a su camita otra vez y continúa pero es que yo tengo como 2 horas más o 3 para descansar ¿cuál es el brush del día? yo no hice ese compromiso me dice él si es tuyo esos son los derechos del perrito miren hay una noticia en el periódico primera hora del día de hoy que me causa mucha preocupación y dice que el mérito se desvanece en las agencias del gobierno de Puerto Rico al reclutar yo creo que es un tema bastante conocido por todos nosotros en nuestra isla y sobre todo aquellos que han ido a buscar trabajo al gobierno el centro de estudios multidisciplinarios sobre el gobierno y asuntos públicos de la Universidad de Puerto Rico hizo un estudio donde determinan que el mérito se extingue al seleccionar los empleados en las agencias por ejemplo entre muchos de los hallazgos que dan dice que hay muchas convocatorias para empleo en las agencias y las están haciendo cerradas no abiertas ¿qué significa esto? que no se supone cuando son no se supone se supone que cuando hay empleos disponibles en las agencias y las corporaciones del gobierno de Puerto Rico se publiquen por medios masivos donde todos los ciudadanos tengamos el derecho de ver la oferta que hay y nosotros podamos ahí lo vemos en pantalla el mérito se extingue en el gobierno y nosotros podamos ir a solicitar y competir en igualdad de condiciones que todo el resto de la ciudadanía por esos empleos y ahora mínimo ponerlo por lo menos en su página de internet es correcto y aquí determina este estudio que las convocatorias se están haciendo cerradas ¿qué quiere decir eso? se ponen en los bulletin boards de esa agencia para que los empleados que están allí o las personas que visiten casualmente esa agencia se enteran de las plazas que están disponibles lo que conlleva que los propios empleados de la agencia solicitan esas posiciones para ellos tenerla y se está logrando que el propio empleado está recibiendo ascensos al coger esa posición no un nuevo reclutamiento a personas que han pasado por la experiencia de la Universidad de Puerto Rico de estudiar personas que tienen mucha experiencia y no hablemos de la necesidad porque la necesidad de trabajo la tenemos todos pues estas personas se están ignorando totalmente en esto y como dice la licenciada eso no puede suceder pero fíjate por otro lado si hemos estado conversando sobre la necesidad de hacer una reestructuración una reducción en el gobierno hace sentido no por falta de mérito porque debería ser por mérito de las mismas personas que estén dentro de la institución cualquiera que sea pero no hace sentido el hecho de que sea reclutamiento interno esto sin violar el presentarlo a convocatoria abierta y que haya la oportunidad de una libre selección y de aquí el gobierno también es un patrono con igualdad por lo tanto tiene que abrirlo pero el hecho de que se reclute internamente también aporta al attrition y al poder reducir orgánicamente al gobierno de una forma más natural y pues evitar también que hayan Dios quiera que esas palabras tuyas así que yo espero que eso sea el razonamiento Dios quiera que eso sean palabras con luz como decimos en Puerto Rico porque a mí me parece que no porque Efraín el otro día me trajo una estadística que de empleo en Puerto Rico que lo único que ha crecido es el gobierno de Puerto Rico pues claro es lo mismo que estuvimos discutiendo y por eso estamos como estamos vamos a ir a una pausa y regresamos en breve con este tema amigos regresamos con ustedes en breve no se vayan continúen con nosotros a través de televisión radio e internet y en sus corazones regresamos pronto